¡Vamos allá! ¡Vamos! Tengo que pasar. Ataja por aquí. 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 Vale, algo es salvo. Ataja por aquí. 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 ¡Vamos! 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 ¡Puta mierda! ¡Vamos! 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 Leyva asíles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Tal vez por ahí... Vale, esto promete. Muy bien, ¿qué tenemos? Gracias. 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 Vamos allá. ¡Ah! Ruta 5 Es por aquí Ah, denegado 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 Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ahí está el hospital. No está lejos. 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 No está lejos.